Hay gente muy preparada, hay que darle el voto de confianza y esperemos que el desempeño sea en beneficio de la sociedad sinaloense. Yo desconozco ahorita la filiación partidista del gabinete, del Partido Nacional de Comento, pues no veo gente ahí, pero vamos a dar el voto de confianza al gabinete de Kirin Nordas.